Tras la entrada en vigencia el pasado 9 de mayo de la ley 5.177, por la que se amplía la ley de telecomunicaciones y que establece que los saldos son acumulables tanto de llamadas y mensajes como los de internet, Conatel reconoce que aún hay empresas que no se adecuan a la normativa. Nosotros recibimos varias denuncias en el CAP de Conatel. Dentro de Conatel hemos tomado la decisión de generar unos equipos de trabajo específicos que van a estar visitando a todas las operadoras. Ya iniciaron el trabajo la semana pasada para ver cómo va ese sistema de adecuación y desde qué momento ya estarían funcionando. Sabemos ya que hay algunas operadoras que ya están operando el 100% de sus sistemas ya adecuados a la realidad que los saldos no caducan y hay otras que están en proceso de implementación. Las denuncias todavía se están recibiendo en Conatel. Se van a analizar caso por caso y específicamente también vamos a analizar cuáles son las respuestas de las operadoras para poder dar una respuesta específica. No podemos tener mucho tiempo de adecuación. La autoridad expresó que las compañías de telefonía no pueden tardar mucho tiempo en adecuarse a la nueva ley. Anunció que aguardarán dos semanas más y en caso de que alguna no esté acorde se aplicarán medidas correctivas. También se refirió a otro tipo de denuncias que reciben de usuarios de Telefónicas. A calidad de servicio de las empresas tenemos denuncias con respecto a la duración de los contratos. Hay usuarios que quieren salir de las empresas, quieren rescindir sus contratos y no pueden realizarlo. Lo bueno que tenemos en el CAP es que hasta el momento prácticamente el 70-75% de las denuncias han tenido un resultado positivo en el CAP. Con imágenes de Boisaz informó para ABC Color Antonella Briñardelo. Gracias por ver el video.